¡Qué hermosas promesas tiene el Salmo 91! Y estamos recibiendo, entendiendo y activando cada una de esas en esta serie sobre las promesas del Salmo 91. Pero te recuerdo en cada capítulo que estamos haciendo que estas promesas son para personas que se comprometen con Dios, que tienen tiempos de oración con Él, que tienen un corazón de amor hacia el cielo y que le creen a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, cuando vos sos esa persona, como dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita, el que habita esa gente, le van a suceder todas estas cosas que día a día te estoy presentando. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, Dios te protegerá con sus alas y bajo esas alas estarás seguro. La anterior decía que Dios te salvará de los peligros escondidos y de enfermedades peligrosas. ¿Por qué? Porque Él te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. ¿Saben? Cuando habla de protegerte con sus alas, no es porque Dios tiene alas, sino que Dios se manifiesta como un águila gigantesca y poderosa que viene y te envuelve. ¿Saben qué? La manifestación de Dios en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel tenía el tabernáculo, era que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde no había ninguna clase de luz, en el lugar santo estaba la menorala, la lámpara de siete luces, que estaba encendida y ellos veían ahí. Cuando entraban, pasaban el velo y entraban al lugar donde estaba el arca, no había luz, se cerraba el velo atrás y eso quedaba en oscuridad. Y cuando el sumo sacerdote buscaba la presencia de Dios, sucedió un milagro. Los que estaban afuera veían como una columna de fuego descendía sobre ese punto del tabernáculo. Y el que estaba adentro tenía otra experiencia sobrenatural y es que la gloria iluminada de Dios, la shekinah en el término hebreo que se usaba, se manifestaba la luz de Dios sobre ese lugar y entonces él sentía la presencia de Dios. Le traía sanidad, le traía fuerzas, le traía ánimo y él estaba allí delante de Dios intercediendo por todo el pueblo que estaba afuera creyendo. Y una de las cosas es que cuando el arca estaba ahí, el arca era de oro, de madera forrada en oro y arriba había dos ángeles, dos querubines que representaban la mismísima presencia de Dios y los querubines hechos de oro tocaban sus alas en el medio y extendían sus alas hacia afuera, o sea, dos aquí y dos aquí encontrándose ahí arriba. Cuando bajaba la gloria de Dios sobre ese lugar y se encendía esa luz sobrenatural, él estaba mirando el piso donde está la arena del desierto y en ese lugar él veía como la luz que estaba arriba reflejaba en la tierra o manifestaba en la tierra la imagen de las alas y era un simbolismo tremendo de que la protección de Dios estaba sobre ese hombre que había entrado a ese lugar. En aquel tiempo tenía que ser una vez por año una sola persona que se purificó durante todo un año. Hoy eso mismo sucede con usted y conmigo y con todos los que creen en Dios y se toman un tiempo para buscarlo. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, porque los cristianos tenemos entrada libre a ese santuario perfecto. Ya no nos aparecemos en el desierto ni en el tabernáculo preparado, esa especie de carpa donde Dios se manifestaba, porque eso representaba la morada de Dios en la corte celestial. Y ahora cuando usted busca a Dios, quiero decirle que usted en su cuerpo, está al lado de su cama o en su dormitorio o en el libro donde usted quiere que esté orando, usted está ahí, pero su espíritu entra a la corte celestial y se está presentando delante de Dios. Por eso Dios te oye de otra manera y Dios te responde de otra manera. Entonces, en ese momento es cuando Dios dice que a los que buscan así, Dios como un águila gigante o con alas de ángeles, si te gusta más, te va a abrazar. No es una protección así como sin contacto desde lejos. Dios viene y te abraza como padre y te dice, hija, no te van a tocar. Hijo, nadie te va a tocar porque yo te estoy protegiendo, te estoy abrazando. Por eso, amado, es tan importante que seas alguien que busca a Dios, que tiene una oración no cortita, barata, religiosa, Dios, yo te voy acá, ta, ta, sino que soy capaz de pasarme un tiempo hasta que siento ese abrazo del cielo sobre mi vida. Eso te va a llenar de fuerza, de paz y nunca más serás la misma persona. Que Dios te bendiga.